Analia Torrilla. Bueno, Analia, contame. ¿Haces cuadros? ¿Sos pintora? Me dedico a pintar. Estuve estudiando en Río Gallegos pintura. Y bueno, me dedico a la pintura que es sanador. Me encanta. Heredo un poco de mi padre. Mi papá era un artista, pero con el pincel y paredes. En paredes, claro. Él hacía imitaciones. Bueno, creo que heredé un poco de mi papá. ¿Y cómo llegás a la pintura? ¿Llegás por tu papá a la pintura y a estudiar? No, nunca me dio mi padre porque falleció. Empecé en Río Gallegos, encerrada. Un día dije, tengo que hacer algo. Y bueno, empecé a ir a una academia. ¿Y hoy estás exponiendo? ¿Estás vendiendo? Tengo más de 100 cuadros. También puedo hacer, si alguien me pide hacer un cuadro, no es necesario que me lo compre. Me trae la imagen o lo que quiera y yo se lo hago. ¿Divide esto? Sí, un poco así, un poco así. Bueno, ¿y hoy vendiste, me decías? Hoy vendí dos cuadros, por suerte. La verdad que es difícil, pero bueno, vendí dos cuadros y estoy re contenta. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno porque hablo con todos y a todos le está yendo bien. Sí, sí, la verdad que los cuadros por ahí a gente dice, claro, pero es óleo. Y bueno, para mí es una satisfacción poder haber vendido dos cuadros, que es mucho. Es negroso. ¿Y dónde te encuentran? Yo tengo página de Instagram, puedo dar mi número de teléfono. Sí. 2-9-6-6-6-2-11-15. Mi número figura Santa Cruz, pero estoy viviendo acá en Pico. ¿Hace mucho que estás en Pico? Vine el 30 de diciembre. ¿Y te quedaste? Me quedo. ¿Te quedás a vivir acá? Me quedo acá en Pico. Soy de Pico. Sí. Lo que pasa es que me fui. Bueno, tengo mi familia acá, decido volver. ¿Volviste a quedarme? Volví acá. Bueno, felicitaciones por los cuadros. Están, la verdad que están buenísimos. Muchas gracias. No va a verlo, eh. Este es Dalí. Es un espatulado. Mirá. Está bueno. No va a verlo. Pero no va a verlo, eh. nada más. Es un espatulado. También la verdad que está un cruisingishos. es un espacio público. Sí. Opa. Gracias por ver el video.